Ver y diviértete con nosotros, es hora de desempolvar los dron de la vieja escuela. Celebremos el día de la piscucha este 17 de diciembre en el estadio municipal de Yucuaikín. A partir de las 2 de la tarde en adelante, elabora la tuya empleando materiales reciclables con un diseño excepcional, creativo y funcional. Con premios para el primer lugar de 40 dólares, segundo lugar 20 dólares y el tercer lugar 15 dólares. Patrocinan el megaportal Yucuaikín.com y Negocios Herrera. Nota. Se evaluará diseño, innovación, colorido, mensaje y tamaño. Debe ser elaborado en casa, no comprada.